Efectivamente, esta tornita será recordada como la peor en la historia de esta área del país, donde más de 70 tornados han causado la muerte de más de 30 personas y han arrasado por los enteros, donde no quedó prácticamente nada en fin. La ciencia nos alentan, que debido al que el tiempo normal, la gente se toma en la vida, la gente se toma en la vida, en la cara de laatzía, donde más de 100 personas, 2 años de conocimiento de Lighthouse, 3 años de hoseira, la gente se toma en la vida, la gente se toma en la vida, con lo que más два de dólares ha dado cuenta con la vida, 1.8mg. 1.8mg. 2.8mg. ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde jugarán después? ¿A qué te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? No sé de qué hablas ¿A quién voy a culpar después? Cuando el cielo se haya vuelto escarcha ¿A qué te refieres? Y ya no, no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde Y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche Y no se pueda volver atrás Y estaré contigo Preguntando qué fue lo que hicimos Si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Están quedando lejos Y no te detienen Se van, se van Y tú tal vez No quieres quedarte Y conviertes en bombas de tiempo Cuando así fuera el sueño Cuando ya no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde Y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche Cuando ya sea tarde Y no se pueda volver detrás Y no se pueda volver detrás Y estaré contigo 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 Gracias.